Amigos, bienvenidos, tenemos un unboxing, sí, ahora llegan esto desde una galaxia muy, muy lejana, sí, son unos tenis edición especial de Star Wars, es una colaboración que hizo Adidas con Star Wars, celebrando todavía más, porque ya están súper celebrados, el 40 aniversario de Empire's Strike Back, o sea, el imperio contraataca, esa película que salió hace muchísimo tiempo, hace 40 años, caro, o sea, hay Está la fecha exacta, el año exacto, y siguen celebrando, entonces, bueno, hoy nos topamos con nuestros zapatos, y queremos compartirlos con ustedes de entrada, esta caja está chula de bonita, la pueden ver desde atrás, están algunas siluetas, que te dan a entender que hay diferentes personajes, hay diferentes sneakers, inspirados en diferentes personajes, este es, obviamente, de Chewbacca, pero acabamos de ver, hay otras siluetas como la de Han Solo, Luke Skywalker, y el buen Boba Fett, si no mal recuerdo, si no mal los identifico, Pues en el otro lado está Adidas y Star Wars, el logotipo de los 40 años de Empire's Strike Back, y aquí aparece el buen Chewbacca, como una especie de cómic, y una parte como de un plastiquito de un acrílico transparente, que hace que se asomen un poquito los tenis, para írtelos dando a desea, y de otro lado, pues más o menos exactamente lo mismo, los tres logotipos que ya les había dicho, pero en diferente orden. Acá solamente aparecen las estrellas, y aquí aparece el número, la talla, aquí lo tienen para los tetazos que quieran colgarlos, ahí está, todavía tiene como una pestañita extra, para que si alguien lo quiere colgar en su pared, pues pueda hacerlo, entonces pasemos a la parte del unboxing, si ustedes me lo permiten, y dice más o menos así. Lo abrí, y ya de un lado aparece esto. Parece ser que es como una litografía, una especie de póster del buen Chewie, miren, ah, es que como se los dije, hay otros tres, y entonces este es uno de cuatro, este es un pedazo de cuatro para armar el póster completo. Y aquí se alcanza a ver a Lando, y se alcanza a ver a la princesa de ella, y del otro lado aparece simplemente la cara de Chewbacca, con el logotipo hasta abajo de Star Wars, pero bueno, es lo que te invitan a hacer, es que completes la colección completita, y así vas a formar el póster. Esa es la litografía, la ponemos por aquí, y nos vamos a los tenis, ¿les parece? Porque los tenis están bien chidos, ustedes, bueno, no sé si sepan, pero una silueta de los tenis que más me gustan, a mí por lo menos, es la de Botita, la que está como elevada, y miren nada más, qué chulada, está padre, wow. Yo los había visto en diseño, los había visto en fotografía, pero hay veces que la expectativa contra la realidad te va engañando, y terminan siendo una reverenda basura. Aquí, pues sí es lo que me prometieron, por lo menos, miren, no dejo de sonreír, mi cara de chamaco cuando abre su juguete nuevo, así aparecen los tenis, los sneakers de el buen Chewbacca. Aquí lo pueden ver, son peludos por todas partes, es el verdadero concepto del peluche en el estuche presente, lo puedes peinar, o lo puedes despeinar, ¿no? Si ya lo quieres poner muy ponqueto, hay veces que sale muy peinadito Chewbacca, y hay veces que sale como muy greñudo. Entonces, vemos que los colores son, pues, cafés, ¿no? Básicamente, como todos los tonos de cafés que pudieran encontrar, sobre todo, sí en los Wookiees, pero también en uno que otro Ewok, con este pelaje que le caracteriza. El punto es que en cada rincón que ellos pudieron aprovechar, le pusieron peluchito, en algunas partes como más cuero, entre las líneas de adidas aparece el peluche, en la parte de atrás, en la parte sobre todo de la lengüeta, ahí está completo. Muchas veces, la tendencia de los sneakers es, de repente, desaparecer las agujetas, pero aquí la siguen conservando, y de hecho la lengüeta la aprovechan para ponerle ese cinturón como muy característico, donde pone sus cartuchos y pone cualquier cantidad de cositas que va cargando el buen Chewbacca. Y luego, en la misma lengüeta, hasta arriba, aparece la cara de Chewie, de un lado, y del otro, porque es una etiqueta completa, aparece el logotipo del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca. Si nos vamos a la parte interna, en la parte interna también tiene algunos detalles. La parte de la plantilla, ahí aparecen los logotipos también de Star Wars y de Adidas, y una especie como de foto del buen Chewie. Aquí están las cintas, y a un lado, en el tobillo, aparece justamente la frase icónica del buen Chewbacca. ¿Qué tal mi impresión? ¿Qué tal mi imitación? ¿Qué tal mi imitación de sonido de Wookie? Como luego es una característica de estos muchachos, nos ponen un par de unos pines. Nos regalaron el halcón milenario y el nombre de Chewbacca, eso es como para decoración. Y si nos vamos a la parte de la suela, esa es mucho más normal, no hay nada del otro mundo, aparece por ahí enrepujado el logotipo de Adidas, y ya. El punto es que tienen mucha onda, o sea, están exóticos obviamente, están extraños. En la parte de hasta abajo de la lengüeta, aparece en el zapato izquierdo, Wars. Y obviamente, en el zapato derecho, aparece Star. Es un poco lo que hace que se complemente una cosa con la otra, uno de los zapatos con los otros. Y creo que fuera de eso, son idénticos. Solamente ese detalle los hace distintos el zapato izquierdo que el derecho. En la parte del talón aparece la flor de Adidas, y ya. Todo lo demás es básicamente igualito, idéntico. Así que ustedes ya tienen como más detalles acerca de estos zapatos. Que la neta, se los decía, si están exóticos, sí, pero la neta es que se pueden usar. Seguramente me los van a ver puestos con y sin máscara. Yo por lo menos los voy a aprovechar y los voy a explotar al máximo para presumirlos. Porque me gusta, es uno de los personajes favoritos. Y además, cuando hacen sneakers de este estilo, pues ya saben que me encantan. Y que los vamos a aprovechar para presumirlos a lo lindo. Ahí están muchachos, los tenis oficiales. Los tenis edición especial de 40 aniversario del Imperio Contra Ataca. Díganme qué les parece, ¿les gusta o no les gusta? La neta, a mí sí me rayaron y los voy a usar, como se los dije. Ahí tienen otro detallito. En las cintas aparece, en las puntitas, aparece grabado el nombre de la especie. Wookie. Eso es en una y en las dos. En las dos aparece Wookie. Ahí la tienen, muchachos, por favor, síganme en las redes sociales. Díganme qué les parece estos tenis. Yo soy Alex Montiel, por favor, pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye. Recuerda que tenemos muchos unboxings para ustedes. Aquí hay una lista completa. Aquí mismo en La Lata. Nos vemos la semana que entra con otro unboxing.